El día de hoy manifiestan su inconformidad los secretarios de educación en la isla ante la noticia que circula de poner como regidor de educación en la próxima administración a la maestra Raquel Pérez Mac. Francisco Peraza, representante del Sindicato Nacional de Maestros en la isla, dijo con documento en mano con las firmas plasmadas de todos los secretarios de educación que están inconformes con esta noticia y aunque admiten no es de forma oficial, ellos desde ahora manifiestan esta inquietud ante el candidato del EPRI para la presidencia municipal, Aurelio Joaquín. Entonces, en una reunión que tuvimos con los secretarios generales, pues mencionamos que los nombres que se está manejando, que hay una maestra que aspira a dicha regiduría, esta maestra pues no representa realmente, la maestra Raquel Pérez Mac, realmente no representa a nadie en el magisterio, no está metida en ningún sector del magisterio, no está trabajando para el magisterio, está jubilada la maestra, no estoy quitándole ningún mérito a los maestros jubilados que han entregado toda su vida en la educación, que son personas muy capaces de realizar cualquier trabajo, pero que en esos momentos la profesora pues realmente no está representando para nada el tacto no está dependiente de lo que son las problemáticas de la educación, la problemática del magisterio cozumeleño. Peraza Palma dijo que hasta ahora al sindicato de maestros no se les ha propuesto a nadie ni pedido consenso para un candidato para la regiduría de educación, por lo que en este mismo documento de inconformidad le proponen a él como candidato idóneo por su trabajo constante como maestro y ahora al frente del sindicato. Pues nosotros estamos acercándonos por, más que nada por pelear una posición, que es la posición que es la regiduría de educación, esta regiduría de educación debe de corresponderle a las personas que estamos actualmente dentro de la dirigencia municipal, en este caso yo soy el representante de la sección 25, represento a los 11 secretarios generales que hay y por ende a todos los más de casi 900 maestros de la isla de Cozumel, en cambio nosotros estamos al corriente, estamos viendo por todas las necesidades del magisterio cozumeleño y por estas situaciones pues consideramos justo que este espacio sea para una persona que esté en representación actual del magisterio. No sé si sea cierto, no sea cierto, pero nosotros lo que sí queremos es el lugar. Ahora si ella tiene alguna, pues no sé, alguien fuerte que esté apoyándola por allá, pues que le den otro lugar, otro espacio, pero el de educación lo queremos para un maestro que realmente esté representando a los maestros. Finalmente dijo que seguirán insistiendo y buscando se les tome en cuenta en esta propuesta, ya que es de acuerdo a la mayoría de los maestros en la isla, por lo que seguirán hasta las últimas consecuencias. Esperemos que se nos respete, sabemos que hay votaciones, sabemos que hay movimientos políticos, pues así como nosotros podemos responder en los días de las elecciones, pues pedimos también que se nos tome en cuenta, entonces pues esperamos que sí se nos tome en cuenta, si no, pues llegar a las últimas consecuencias, porque también tenemos que platicar con los secretarios generales en caso que no se nos tome en cuenta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.